A raíz de las destituciones hechas por el presidente Danilo Medina a funcionarios que abiertamente han exteriorizado su apoyo a la precandidatura del expresidente Leónel Fernández, ha abierto paso a la especulación si el PLD está tan unido como dice estar. Los cambios que hizo el presidente son cambios rutinarios y el presidente tiene la potestad para hacer los cambios que él considere. En ese sentido es normal, realmente han cambiado otros y van a seguir los cambios. Si hay funcionarios del PLD que el presidente entiende que no está haciendo el trabajo, hay que cambiarlo. En el plano local también se percibe una cierta división en el partido. En medio de una actividad realizada el pasado fin de semana, un precandidato a la alcaldía en este municipio se sintió excluido, por lo que cuestionamos al viceministro de Deporte sobre si considera esto perjudicaría la estabilidad del PLD en esta ciudad. El PLD está movilizando y la corriente del compañero Leónel hizo una actividad para mencionar a su candidato, para promocionar a su candidato y creo que va bien tempo, hubo una situación. El compañero Andrea Cota en un programa manifestó que fue un lazo de parte de él, porque si se está mencionando a los precandidatos, nadie puede quedar fuera, a todo hay que mencionarlo. Y si no se mencionó a alguien, realmente fue un error de Andrea Cota. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.